¿Qué es el número de los coeficientes? ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que ocurre. Y sinceramente no tenéis que tener miedo porque es muy sencillo. Únicamente tenemos que tener muy claro cómo multiplicar y cómo juntar una letra a la hora de sumar con un número. ¿De acuerdo? Pues mira, antes de nada ver que cuando nos digan que sea divisible tenemos siempre que igualar el resto a cero. Siempre que nos digan que sea divisible hay que igualar el resto a cero para hallar el valor de la letra. Luego nos pueden decir que en vez de que sea divisible que el resto sea igual a menos uno. Por lo tanto en vez de igualarlo a cero lo igualaríamos al valor que nos dicen. ¿Vale? Pues mira, vamos a empezar y vamos poniendo, en este caso tenemos un polinomio completo, vamos poniendo sus coeficientes. menos siete, menos nueve y menos b. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner, como sabéis, el número, el término independiente del divisor y lo ponemos cambiado de signo. Y hacemos como siempre, ya sabéis, si el número va abajo multiplicamos y si está arriba sumamos. ¿Vale? Bajamos el tres y multiplicamos. Tres por tres sería nueve. Sumándolo nos da dos. Lo volvemos a multiplicar. Tres por dos, seis. Sumándolo con el nueve sería menos tres. Y ahora tres por menos tres sería menos nueve. ¿Y ahora cómo sumo esto? Esto no es menos nueve b, sino que sería menos b, menos nueve, ya que no puedo juntarlo. ¿De acuerdo? Y, como nos dice que sea divisible, pues yo ahora cojo este resto y lo igualo a cero. Y simplemente, como veis, es muy sencillo. Sería menos b igual a nueve. Y ahora le paso el signo al otro lado. b es igual a menos nueve. Entonces, ¿qué valor tendría que tener la b para que sea este polinomio divisible por x menos tres? Pues el valor de menos nueve. Y así de sencillo. No tiene más. Ahora hacemos lo mismo con este caso. ¿Veis que tenemos también un polinomio completo? Sería el tres, el valor de la x es m, y aquí tenemos diez. Y nos dice exactamente lo mismo, que tiene que ser divisible por x menos cinco. Lo pasamos aquí cambiado de signo y el cinco. Empezamos. Bajamos el primer número, que sería el tres, cinco por tres, quince. Y ahora, al sumarlo, llevar cuidado que no es 15m, sino m más quince. Y ahora, si tenéis problemas en multiplicar esto, pero no es nada complicado. Sería cinco por m, cinco m. Y cinco por quince son setenta y cinco. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿el diez con quién lo juntaría? Pues evidentemente con el que no lleva letra. Por lo tanto, ese resto, al sumarlo, nos daría cinco m más ochenta y cinco. ¿Vale? Despejamos así. Y ahora lo que tenemos que hacer es cinco m. Como nos dice que tiene que ser divisible, lo igualamos a cero. Por lo tanto, sería cinco m igual a menos ochenta y cinco. Y m sería menos ochenta y cinco entre cinco. Y esto nos daría menos diecisiete. Por lo tanto, ¿qué valor tendría que tener la m? Pues sería menos diecisiete. ¿Vale? Por lo tanto, el polinomio se nos hubiera quedado de esta manera. Sería tres x cuadrado más diecisiete x, porque menos por menos sería más y por diez. Así sería el polinomio. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos cuando tenemos ahora que nos diga que el resto de la división tiene que ser igual a menos uno. Pues hay que hacer exactamente lo mismo. Ponemos los coeficientes. Lo primero. Menos uno. M y veinticinco. Y el dos lo pasamos ahí. Lo ponemos ahí. ¿De acuerdo? Bajamos el dos. Multiplicamos. Sería menos cuatro. Menos uno y menos cuatro. Sería menos cinco. Por menos dos sería diez. Lo juntamos y sería m más diez. Y ahora multiplicamos por la letra. Multiplicamos por el número. Menos dos m menos veinte. ¿De acuerdo? Y al juntarlo se me quedaría menos dos m y veinticinco menos veinte sería más cinco. ¿Vale? Esto va a ser mi resto. Y ahora, como tiene que ser igual a menos uno, lo que hago es poner menos dos m y menos cinco igual a menos uno. Porque no lo dice aquí. Ya como no dice que sea divisible, no lo igualamos a cero. Sería menos dos m igual a menos uno y menos cinco. Y mirad lo que pasa. Menos dos m es igual a menos seis. M es igual a menos seis partido de menos dos. Por lo tanto, el valor de la m en este caso va a ser tres. ¿De acuerdo? Pues ya habéis visto cómo se hace. Muy sencillo. No tiene complicación. Hay que llevar mucho cuidado con la letra. Si está al final, no vamos a tener ningún problema. Ya sabéis, si es divisible, lo tenemos que igualar a cero. Luego, si tenemos la letra por en medio, a la hora de multiplicar, llevar cuidado, sería el número por la letra y luego el número por este número. Y a la hora de sumar, el número con la letra no lo podemos juntar con este. Si no, se juntan los términos independientes. ¿Vale? Y como veis, si nos dice que tiene que ser la división igual a uno, pues entonces ya sabéis, a menos uno, que tenemos que igualarlo a menos uno en vez de a menos cero. ¿Vale? Pues os dejo este ejemplo para que lo hagáis y luego me comentáis las dudas. ¿De acuerdo? Sería este. 5x a la cuarta, menos m, más uno, x al cuadrado, menos 3x, más 2m. Tenemos aquí dos letras. Y tiene que ser, estaría dividido por x más uno, y el resto, tiene que, hay que igualarlo a 3. ¿Vale? Pues os dejo ese ejercicio. Y si tenéis alguna duda, pues lo dejáis en comentarios o me preguntáis luego en clase. ¿Vale? Y si tenéis alguna duda, pues lo dejáis en comentarios.